Como pueden ver el Armitage, ahí se ve cómo están conectando los usuarios. Ellos están entrando al mismo Armitage que yo. El Armitage, como les dije, es un front-end muy bueno para el Metasploit. Pero aparte de que es un front-end, tiene una cosa que se le llama Cortana. Cortana es un lenguaje de scripting que creó el desarrollador de esta herramienta con el fin de que tú puedas crear cosas para post-exploitation, más que nada. Es decir, ya entré a la máquina, pues ahora qué hago cuando ya entré a la máquina. O sea, ya tengo una shell. ¿Qué es lo que hago? Pues a lo mejor migrarme de un proceso para no estar en el proceso que debe de ser. Sacarle un screenshot a la persona o algo así. Escanearle a lo mejor sus teclas con un keylogger. Todas las pulsaciones que va haciendo. Y todos esos comandos ya van embebidos en el Metasploit. Es decir, una vez que yo tengo la shell, nada más falta con que yo le ponga, por ejemplo, Get System, Enter. Y va a intentar por medio de tres técnicas conseguirme permisos más elevados. Y hay varias cosas que podemos ir haciendo para elevar nuestros privilegios. Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Lo que vamos a ver más es la parte de post-exploitation. Yo no voy a explotar las máquinas. Ellos las van a explotar y yo quiero que vean en esta Mac. O sea, que vean cómo la están haciendo ellos. Cada que ustedes ven eso que se ve ahí, por ejemplo, Julian Astafari está escaneando cierta máquina, añadiendo un nuevo host. Ahí se va viendo todo lo que van haciendo las personas. Incluso pueden platicar del ataque. Esto es muy práctico cuando estamos haciendo algo para un pentesting, a lo mejor una empresa. Oye, intenta este exploit. ¿Intentaste el Java, Rhino? Ah, sí, no me funcionó. Ok, intenta el MS del Netapi. ¿Te funcionó en la XP? No, no me funcionó. Intenta este otro. Puedes estar platicando con tu equipo y colaborando para intentar un exploit o intentar otro exploit. Gracias. Entonces, bueno, ahí se van a ir agregando las máquinas. Y pronto vamos a ir infectando estas y vamos a ir teniendo posesión de ellas. Lo que están haciendo ellos es haciendo esta parte de aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo en host, lo que es nmap scan. En nmap scan tenemos todas estas vertientes. Tenemos lo que es el escaneo intenso, escaneo intenso con UDP, encaneo intenso en todos los puertos, ping scan y escaneo de OS detect. Este es uno de los que más nos funciona. ¿Por qué? Porque es rápido y aparte nos dice el sistema operativo que queremos atacar. En base al sistema operativo cambian mucho los bugs y las vulnerabilidades que podemos utilizar y los exploits. Pero esto del comprehensive, este que está aquí, comprehensive, esto lo hace de una manera muy, muy detallada. Digamos que hasta baja el timing y todo eso. Es, por ejemplo, a lo mejor a ver si queremos escanear un firewall, un web application firewall, un aparato de Cisco o algo así. Si lo hacemos con el, dámelo rápido y escaneamelo rápido, le va a tirar un montón de paquetes. Nos va a decir que tiene el puerto 22 abierto del security shell o algo así. Y ya, es todo. Y no tenemos más información. Aquí el comprehensive sirve, o sea, por ejemplo, con el nmap menos t, puedes ponerle varios tiempos. Y los tiempos es para que tú vayas manejando el time to leap de los paquetes y cómo se van moviendo. Obviamente, como les dije hace rato, entre más lento un ataque puede funcionar más. Pero bueno, ellos lo que están haciendo es esto. Primero identificando los bugs que vamos a atacar y los están poniendo aquí. Y todos los bugs que se escanean se van poniendo en la parte de arriba. Una vez que ya tenemos una máquina ya en esta parte, bueno, ya mis compañeros acaban de conseguir la primera shell. Muy bien. Ya tenemos la primera máquina infectada y pues vamos por más, ¿no? Tenemos que conseguir más. Sí. Ok, vamos a trabajar sobre la máquina. Y de hecho ya tengo dos meterpreters, porque ahí le están dando con todo. Entonces ya sacaron una por ahí y sacaron otra acá. Entonces, yo a esta shell lo que voy a hacer es explorar los procesos ahorita, por ejemplo. Y aquí me dicen todos los procesos que están corriendo dentro de esa computadora. Aquí yo puedo kill, migrate, lock keystroke, inject, steal token o refresh. Son bastantes las cosas que yo puedo hacer. Cualquier proceso, si la persona está navegando, haciendo cualquier cosa con su Firefox, yo identifico el proceso del Firefox, el progress ID. Agarro, lo busco, le doy kill y se muere el proceso. Cualquier cosa que está haciendo el usuario, yo la puedo matar remotamente. Puedo inyectar también remotamente. Es parte de la magia de esto. El migrate, lo que nos sirve es para que el backdoor sea más persistente y funcione mucho mejor. Es decir, o sea, lo que va a hacer esto es cambiarnos. El progress ID, por ejemplo, es el 608 de winlogon.exe. Este lo podríamos cambiar a lsas.exe o crs.exe. Estos aparecen mucho más y generalmente se ejecutan como 3, 4 daemons simultáneamente en la máquina. Si el usuario ve otro más, pues no hay ningún problema. Hay que buscar la manera de hacer stealth con nuestra arquitectura de sistema, de cómo conocemos el sistema y cómo vamos viendo en dónde lo vamos metiendo. ¿Qué otra cosa puedo hacer cuando ya tengo el metorpreter? Lo más, ahora sí que lo que todos buscan, eso se hace facilísimo. Agarra y sacas una command shell, ya tienes aquí una shell de Windows y aquí ya puedes listar directorios, bajar de directorios y todo lo que podrías hacer normalmente. Vamos a sacarle un screenshot a la máquina. Y bueno, ahí podemos ver que efectivamente ya estamos dentro de la máquina con Windows XP. Aquí nosotros le instalamos otro bug adicional, porque no nos gusta utilizar los bugs sencillos. O sea, el de NetApp y el de que todo el mundo lo hace funcionar. Instalamos uno que se llama Freech.ch, que es una vulnerabilidad específica y otra de NJS Start. Son vulnerabilidades que fuimos buscando que te arrojan una shell de reversa. Es lo que les digo, cuando buscan un exploit, hay que tratar de buscar que nos arroje una shell. Preferentemente. Aunque con un command injection también podremos llegar a conseguir una shell. Este del ARP Scan es una cosa muy interesante que nos sirve para cuando tenemos subsegmentos. Es decir, yo ya entré a la máquina objetivo de cierta empresa. Pero obviamente en su RedLand va a tener muchísimas máquinas más que yo pusiera a atacar. Entonces yo puedo utilizar esa máquina que ya tengo vulnerada para escanear otras máquinas o pivotear y de ahí lanzar un ataque. Es para que cuando nos sirve el ARP Scan. Obviamente aquí no va a funcionar. O sea, no tenemos nada en el otro segmento. Pero quiero que vean cómo funcionaría. Aquí yo agarro, selecciono mi segmento local. En este caso tendría que ser... Arriba me aparecería esta. Y abajo me aparecería una como 192.168. O alguna cierta configuración de RedLocal. Yo seleccionaría la de abajo. Le daría ARP Scan. Y me aparecerían todas las máquinas que están debajo de ella. Para yo aprovechar esa y con esa brincarme a otra. Saqué varias, pero no les hagan caso. Tuturum. Ok. Bueno. Otra cosa que podemos hacer es la parte de Low Keystrokes. Podemos, aquí es donde lo dice. Dice, este módulo sirve para básicamente capturar las pulsaciones de tecla. Entonces cuando muchos se preguntan, ah, ¿cómo puedo hackear cierta contraseña o eso? Realmente hay muchas técnicas en internet que los engañan y no los llevan a ningún lugar. Pero pues lo más eficiente es que tengas tú de cierta manera ciertos keyloggers e instalarle un keylogger. Un keylogger te va a capturar todas las pulsaciones de tecla desde que se prende la máquina hasta que se apaga. ¿Qué mejor herramienta de espionaje puedes tener que esa? Obviamente, el keylogger no vas a llegar a lo mejor con una USB y decirle, instálate el keylogger. No, tienes que buscar ciertas maneras para tú tener un cierto exploit e instalarlo sin que el usuario se dé cuenta. A ver, como ya lo mencioné anteriormente, tú puedes encriptar esta parte para que sea más potente. A ver, ya está la voz. Obviamente aquí agarra, aquí ya está grabando las pulsaciones de tecla en esa máquina. Y todas las pulsaciones de tecla me las va a almacenar en este punto TXT. Cuando yo quiera ver qué es lo que esa persona tecleó al final del día, voy a ese TXT, le doy CAD o lo leo y ahí voy a tener la información. Así de sencillo. Ok, también tenemos la capacidad de crear puentes de conexión adicionales. Sobre los que ya tenemos. Es decir, podemos crear una conexión de BNC. Yo ya tenía en esta máquina una shell. Ya tengo meterpreter. Dicen, pues para qué quiere otra forma de accesar a esa computadora. Pues porque a veces, no sé, a lo mejor la quiero mover y hacerlo batallar y borrar el menú de inicio o otra cosa. Cualquier cosa. Entonces aquí ya nos da un lugar para conectarnos por BNC y también tener el control de la máquina. Poderla mover, apagar, lo que sea. De hecho, si ustedes entraran la podrían mover, pero no lo hagan. Bueno, miren, básicamente aquí tenemos... Caray, a ver. Permítanme. Ahí acaban de abrir otra shell. Ahorita les van a platicar de eso. Y esa shell ya fue sobre un sistema Linux. Se entiende que es diferente atacar Windows que Linux. Y créanlo, no solo se puede atacar esto. Como les dije, se puede atacar Android, iOS, X. Casi la mayoría del software tiene errores. Recuerden que el atacante solo necesita un error. Por ejemplo, una vez de una plática y mencionaba que las aplicaciones bancarias tienen cerca de 10 millones de líneas de código. ¿Cuántos errores humanos no puede haber en 10 millones de líneas de código? ¿Y cuánto necesita el atacante para entrar? Uno. Just one. Con un bug, un exploit funcional, puedo agarrar y obtener la shell. Entonces, realmente es muy fácil de repente encontrar bugs. Hay que tener obviamente la experiencia de developing para poder rastrearlos. Ya tenemos tres shells. Muy bien. Ok. Y tengo post módulos que puedo utilizar en Linux también. Bueno, bueno. Bueno, básicamente acá lo que tenemos... Existen algo que se llaman los payloads, que es básicamente lo que te deja o lo que se ocupa para la post explotación. Es decir, se encuentra algún error en algún servicio como SSH, FTP. Y lo que sigue después de esto son instrucciones programadas específicamente con algún fin. Existen una gama bastante amplia. A ver, les doy... Bueno, existen muchos tipos de payloads. Básicamente se suelen programar en C o en ensamblador. Y se sacan los opcodes que son memónicos del preprocesador. Y dan, ejecutan ciertas instrucciones. Por ejemplo, bueno, esto también depende mucho de la arquitectura que se esté manejando, el sistema operativo, etc. Tenemos shells desde locales que te boten... Bueno, que te regresen SH o BASH o DASH hasta Reverse TCP. Y por ejemplo, lo que es MetaSploit, cuenta con un proyecto que es el Meterpreter. Es un como... No, no, no. Es el Meterpreter, es como un proyecto interno de MetaSploit. Que básicamente lo que te hace es agregarte muchísimas funcionalidades en el payload. Y obviamente ellos, estos tipos, programan sus funciones y algunas cositas específicas. Que agregan como extras, pues, bypassar IDS, Firewalls, cositas así extrañas, ¿no? Pero esto incrementa muchísimo la gama. Porque de un simple shellcode, te regrese una BIN SH, un Meterpreter te ofrece una gama muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, básicamente lo que se usa en los payloads se ocupan para después, ¿qué se puede hacer? Se puede obtener una conexión remota, se puede regresar a una shell, se pueden cambiar los permisos en un directorio, en un fichero. Se pueden agregar, catear, hacer lo que quieran. Básicamente es lo que pasa después de explotar un programa, ¿no? Se encuentra un bug, ya sea overflow, heap, race condition, lo que sea. Y después se pasa a ejecutar el payload. Y existen muchos tipos de payload, como ya les estuve comentando. Ok, en este momento voy a sacar otra shell. Porque tener shells es divertido. Y bueno, aparte ya me... Ellos que todos los mentes sacan shells, yo también quiero sacar mi shell. Vamos a esperar. A ver si puedo, si no ahorita intentamos con otro exploit. Pero así es como vamos. Ahora, estas máquinas que me aparecen ahí, ¿por qué creen que me aparezcan así? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué debo de hacer para que estas máquinas... Ahí está, ya lo logré. Bien. Pero estas máquinas, ¿por qué creen que se vean así? En oscuro. ¿Qué debo de hacer? Ya les dije. Si pusieron atención deben saber qué deben hacer. Un NMAP. Bien. ¿Quién dijo eso? ¿Y cuál NMAP? El Quick OS Scan nos podría funcionar. Si hay una máquina de estas, yo le doy Quick OS Scan, me va a aparecer qué subsistema operativo es. ¿Cómo van? Obviamente, esto es algo bien importante. Utiliza lo que es DB NMAP para hacer los escaneos. Es decir, todos los escaneos de NMAP pasan por una base de datos de Postgres. Eso me ayuda muchísimo. Puedo tirar un escaneo a lo mejor de un segmento de red de 200 IPs, resumirlo, me voy y cambio de ubicación y luego resumo mi escaneo. Y no pierdo, o sea, se queda en el último paquete enviado. Eso es, mi performance es muy bueno. Posiblemente está bloqueando los pings, hay que hacerlo de otra manera, pero bueno, vamos a interactuar con esta. Una cosa de las que se hace, una vez que hicimos el ARP Scan, después se levanta el pivote. Es como cuando les dije, cuando ya quieren atacar a las máquinas que están debajo de ella, levantaríamos un pivote y pondríamos la otra interfaz. En la parte de Browse Files, pues puedo hacer básicamente todo. Puedo listar los drives, puedo crear un directorio y puedo subir un archivo. Ya tengo acceso directo para hacer eso. Y aquí me aparece posiblemente toda la información del disco duro de esa computadora que acabo de atacar. Pero si se dieron cuenta, esto fue importante. Atacamos con un exploit que se llama FreeSH y se fijan, la shell salió de volada. O sea, por ejemplo, para Windows XP funciona mucho la de NetApp y para los que usan Windows 7 les funcionan las de Java. Es lo que más ha funcionado. Y las de Adobe que salieron. Entonces, obviamente, dependiendo del sistema operativo, cambian las vulnerabilidades que tienen más efectividad. Eso lo pueden buscar por ranking en Metasploit. Metasploit ahí mismo te dice rank. Ahí, el exploit. Dice excellent o normal y todo eso. Dependiendo del rank del exploit, es la velocidad y la eficiencia que va a tener el exploit a la hora de que tú lo lances para conseguir la shell. Hay unos que te dicen, pues es medio. O sea, que a lo mejor nomás te da una inyección de código y para tú elevar eso ya tienes que hacer otro tipo de técnicas para después hacer una escalación de privilegios. Bueno, básicamente lo que es esto del panorama de la explotación es muy turbio. Básicamente porque tienes una amplia gama, ahora sí una gama muy amplia de perspectivas. O sea, es muy, 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 muy relativo. En cuanto a lo que es el framework como tal, que es Metasploit, es un proyecto bastante, bastante robusto. Obviamente no es de que se publique de a gratis, hay lucro detrás. O sea, siempre hay negocio, ¿no? De hecho, para eso es la informática, pero bueno. Básicamente este framework nos facilita muchísimo las cosas, porque en lugar de estar buscando los shellcodes o estar buscando el exploit en Google o en XY base de datos de comunidades, básicamente se concentra todo en un binario, XY cosa, y tienes todo el acceso. O sea, le pones un comando show exploits, puedes filtrar la búsqueda, te automatiza mucho esto, o sea, lo facilita demasiado. Y por ejemplo, lo que es Hermitage, que es un entorno gráfico, lo facilita aún más, ¿no? Porque en línea de comandos tienes que saber los comandos, estar con el guión help y cosas por el estilo, porque luego no conoces el framework, ¿no? Además, estructuran el framework como les da la gana y es una locura, ¿no? Porque ponen los flags que quieren y help y search y etcétera, ¿no? En lo personal no me gusta trabajar con frameworks ajenos porque no conoces qué está haciendo y no te vas a poner a leer cada uno de los módulos para ver cómo funciona un encoder. Y si no, también te están inyectando ellos su propia shellcode y se están robando todo lo que tú ganas, ¿no? Facilita muchísimo esto, ¿no? Básicamente, pues nada, como tener el click, 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 click y además te ayuda a tener un orden, ¿no? Porque si estás atacando múltiples objetivos, como en este caso, te das más o menos un panorama y es más fácil de administrar y tener en cuenta cada cosa, ¿no? Porque ahorita es fácil, ¿no? Pero si estás atacando un servidor bastante seguro, no es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que estar haciendo prueba y prueba y prueba y prueba. Te ayuda bastante en lo que es la organización y administración, shellcodes, payloads, encoders, todo eso es común. De hecho, eso es un framework. Junta todo y, órale, úsalo, ¿no? Yo te pongo tales comandos para que se te haga más fácil la búsqueda y X, Y cosa, ¿no? Realmente tiene sus inconvenientes. De hecho, ahorita creo que tuve el problema que lo bajé porque yo no, les digo, yo no uso este framework. Lo conozco, pero no lo uso. Y me daba problemas porque yo quería actualizar la base de datos y me decía que tenía que estar registrado, ¿no? Y pues desde ahí te empiezas a dar cuenta que son gringos y que están lucrando, ¿no? O sea, venden la base de datos al gobierno, a X, Y, Cosa. Pues es un público muy específico, ¿no? No cualquiera se baja un framework de este calibre para nada más juguetear, ¿no? Bueno, en fin, son muchas cosas, pero básicamente es esto. Es un compilado de distintos sectores de seguridad y te ayuda a automatizar el proceso en general de la explotación, pos-explotación y demás. Este que está aquí es un Windows XP. Entonces, ya cuando tenemos el sistema, lo que podemos hacer es desde crear un usuario con privilegios de administrador hasta prácticamente ver todos los archivos, descargarle, subirle archivos. Tenemos prácticamente el control de la máquina. Inclusive, a ver si alguien lo puede hacer, ver los procesos del XP. ¿Sí? Ahora, trata de inyectarle, cambia el meterpreter. Para que vean, el meterpreter va cambiando de proceso. Es decir, si tenemos abiertos 3, 4, 5, 6 shells, ¿qué va a pasar? Si nos matan una, tenemos otra. Y aparte podemos hacerlo pasar por, no sé, un logón, un winnet, un SVC host, o sea, por un notepad. Es muy flexible el meterpreter. Prácticamente, como les digo, nos da acceso a cualquier cosa que, inclusive, podemos sacar el registro de vía remota. Podemos agregar usuarios. Hacer un pivoting. Es decir, mediante esa máquina, podemos acceder a otras. Podemos capturar la webcam, podemos inyectar un proceso VNC. Podemos sacar los hashes. Sacar los hashes, un hash dump. ¿Sí? Este hash, se puede que va a entrar. Si le pusieron una contraseña así, 1, 2, 3, 4, 5, va a salir de volada, ¿no? Inclusive, sabemos que la parte de cifrado de Microsoft es muy débil. Entonces, le hace un crack-crack por fuerza bruta. Y saca la contraseña así, tenga diagonales, asterisco, la saca. ¿Por qué? Porque el cifrado, como le repito, es muy débil. Aquí estoy enumerando los servicios que tiene corriendo actualmente. Es el SecureShell 2.0, EmpoyMapper, y puedo ver todo lo que está haciendo. Incluso puedo copiarlos, etc. ¿Puede regresar? ¿Puede regresar a donde estabas? Sí. Miren, por ejemplo, es lo que les digo, ¿no? Meterpreter es un payload, y básicamente te agrega muchísimas funcionalidades, ¿no? Básicamente, siempre que se explota un sistema, generalmente, bueno, depende del objetivo, pero generalmente es obtener una shell para poder empezar a moverte tú a partir de ahí, ¿no? Y dependiendo de qué permisos tengas, si eres usuario normal, si eres root, etc. Y lo que es meterpreter, pues agrega muchísimas funciones que realmente no son fáciles de programar y depende de cada arquitectura. Por ejemplo, el hash dump, que creo que trae funciones para capturar webcam, screenshots de la máquina, para borrar los logs que dejas, etc. Son cosas que tú tienes que programar al momento de hacer esto, porque cualquiera puede agarrar un framework como Metasploit y usar los módulos. Pero pues también, tú al momento de conectarte a una máquina, dejas logs en otros directorios que, por ejemplo, frameworks como este no borran, ¿no? Entonces, hasta cierto punto no puedes fiarte de estas porquerías a grandes rasgos, ¿no? No vas a atacar algo de una gruesa magnitud, porque no sabes cómo está funcionando el framework, ¿no? De cierta manera también, los ataques tienen que ser no muy ruidosos cuando los hacemos. O sea, ya cuando vas a hacer, a lo mejor, un ataque más específico a una empresa, lo que necesitas es no levantar falsos positivos, enumerar, por ejemplo, los firewalls, detectores de intrusos, todo lo que te pudiera causar que separe el tráfico, que haya pérdida de paquetes y hacerles un exclude. O sea, excluyo los aparatos de seguridad primero de la red y trato de escanear los elementos más débiles. Me meto por un XP, pivoteo y luego ya tengo acceso a la LAN. ¿Para qué intento escanear directamente el web application firewall con mi NICTU o con mis herramientas? Lo único que voy a hacer es crear una cantidad de tráfico y me va a levantar y me va a bañar en cuestión de 5 minutos. Y bueno, ahorita lo que iba a demostrarles es que algo bien importante. Muchos dirán, bueno, ya tienen estas máquinas controladas, pero ¿qué va a pasar cuando ese usuario reinicie la máquina? Ah, pues ya todo valió. No, no vale. Pues es una manera de hacer que se levanten unas llaves de registro y que sea un ataque persistente. Cuando la máquina se levanta, inicia como si fuera un servicio y te vuelve a regresar la shell. No importa dónde esté la máquina. Y si es en reversa, no importa qué IP tenga la otra persona. Siempre va a regresar hacia ti. Siempre va a tener esa máquina infectada hasta que tú te canses de tenerla y la borres. Y nada más le das así, le das persist. Y bueno, hacemos una configuración. Generalmente le está dando puro launch a los exploit. Pero esto sería muy parecido a que si hacemos algo como esto. O sea, todos los exploits que estamos montando se pueden montar manualmente en todo esto. Como cuando le damos así, set, exploit. Y le ponemos diagonal, le ponemos Windows. Y luego utilizamos tal, ¿no? Así es como se van configurando. Una vez que yo le pongo eso, se pone eso. Luego tengo que ponerle set, el host. Y así ir configurando todos los parámetros para que se vaya configurando mi exploit. Pero bueno, voy a correr el de la persistencia. Boom, ahí va. Like Magic. Ya ocurrió la persistencia. Obviamente dice, fíjense, está yendo a Current Version Run. Que es donde en el registro de Windows se almacenan los programas que inician al arranque. Entonces cuando se arranque la máquina. Eso sí es bien importante tener un cierto tuning en esa parte. Como yo lo hice, de la manera que yo lo hice así nomás con un clic. No está bien hecho. Lo mejor es bajarle el delay del time. Para cuando entre el backdoor. Porque si no, el backdoor va a querer entrar casi casi cuando la máquina se esté iniciando. Si yo le di 5 o 6 segundos para que iniciara el backdoor. Y a lo mejor la máquina todavía no acaba de bootear. Voy a perder Michelle. Hay que ponerle un minuto. O sea, calcular que la máquina después de un minuto ya prendió y todo eso. Y que después de un minuto quiera levantar el servicio. No antes. Ahora, ¿alguien tiene idea por qué pasa todo eso? El que me diga. Bueno, por ahí nos regalaron. Sí, vamos a regalar playeras. Nos regalaron playeras. El que me diga. ¿Cuál es la principal causa de que me esté dando todo este tipo de detalles de la máquina? Todo empieza con errores del programador, ¿no? Cuando está haciendo el código. Que la versión de sistema operativo no está actualizada. Efectivamente, las versiones de sistema operativo no están actualizadas. Por lo tanto, como sabrán, Microsoft saca parches el segundo martes de cada mes. Muchos administradores tienen la bendita maña para nosotros, afortunadamente. Desactivar el firewall, desactivar actualizaciones. No sé si se han fijado que van a las empresas. Yo me encontré en un buen testing. Aproximadamente 20 equipos. Todos con XP, con el firewall desactivado. Y con los updates desactivados. ¿Por qué? Porque es el administrador. No es que así funciona mejor. O sea, esa es una estupidez. Hay que activar tanto el firewall como las actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada mes, como les repito, Microsoft cada mes está sacando los parches. Aunque sí, inclusive, ahí lo único que nos podríamos salvar es un servo de ahí, ¿no? Que sea privado. Pero finalmente, en esta parte, si todos actualizáramos, no hubiera este tipo de detalles. Ahora, también lo que mucha gente no sabe es que actualizar es un arma de dos filos. Básicamente porque una, son sistemas ya estables. Que a lo mejor les cargas el parche, pero no actualizas. Y actualizar es estar expensas de si el software está programado correctamente. Obviamente esto es más difícil porque se tiene que programar un zero day, una explotación no conocida. Bueno, un exploit no conocido. Y estos suelen venderse bastante caros. Pero es como en contraparte. Si tú sabes que tienes tú un XP, no lo actualizaste en dos años, pues mejor más bien parchas en lugar de actualizar. Porque te vas a meter a un Windows. Bueno, a veces entras y estamos en Windows, pues qué podemos hacer, ¿no? Entonces por perdidos. Pero básicamente es eso. O sea, si tu sistema es estable, mejor aplícale algunos parches o no lo sé. Depende de dónde esté la vulnerabilidad. Si es en el kernel, parchas el kernel o parchas el binario. Porque también actualizar, luego te meten cosas extrañas, te cambia la estructura del sistema, te agregan nuevos binarios. Y a lo mejor esos binarios tienen permisos de más. En fin, es una locura, ¿no? Tienes que estar revisando todo. Ok, bueno. Y básicamente lo que pueden ver es que atacamos ambientes mixtos. Y hemos logrado conseguir varias shells en cada uno de ellos. Eso es algo, pues no podemos decir que es relevante. Pero lo que sí quiero que se entienda es que esto es vulnerable en muchos sitios en Internet. Esto les puede llegar a pasar. Y es como atacan muchos sitios. O sea, agarran, corren un escaneo como este, por ejemplo. Pero lo corren sobre un segmento de Internet. O sea, te agarran, te ponen un quick scan. Y aquí te ponen un cierto segmento, ¿no? Te pondrán tal. 8 y de la 1 a la 2, 54. Y automáticamente van a aparecer 254 hosts. Ahí arriba. Nuevos, obviamente en color negro. Que hay que empezar a volver a descubrir. Pero tengo una técnica para cuando quiera hacerlo más rápido. Cuando ya tengo un montón de máquinas. Bueno, bueno. Sí. De hecho, en la máquina 2. La 137, 116, 116, 116, 140. Si pueden ver, no corresponde al segmento de red que se está usando en este momento. Lo que hice fue atacar un servidor que fue montado en la nube. De los que te ofrecen de DigitalOcean o cosas. ¿De ese tipo de cosas? No. Está con Ubuntu Server 2012. Perdónenlo. Lo que pueden ver aquí en mi consola de este lado. Es que tú puedes estar navegando en los directorios. En los diferentes directorios. Si ven aquí abajo. Tengo una pequeña línea de comandos. Puedes crear directorios. Por ejemplo. Aquí dicen, bueno, nada más el comando. Solamente estoy ejecutando comandos. No estoy haciendo otra cosa. Ahí está la que ya subió el archivo. O puede inclusive subir alguna otra cosa. Por ejemplo, darle un upload. Vamos a ver. Escritorio. Vamos a subirle una foto. Y si se están dando cuenta, me está subiendo una foto. Ahorita le voy a hacer un LS para que vean la foto. Que ya está arriba del sistema. Y es Ubuntu. No porque digan, es que nada más Windows es vulnerable. En todos los sistemas son vulnerables. ¿Ok? Y también la puedes ocupar para... Ah, ok. ¿Ya se ve? Y ahí está la imagen. De hecho, ustedes pueden entrar ahorita desde su computadora a esa IP. Y les va a dar un servidor HTTP. Creo que trae un Apache o algo por el estilo. Pero entré por sistema de vulnerabilidad de SSH. Entonces puedo entrar y hacer lo que yo quiera con él. No, de hecho ya si tienes acceso a SSH, pues ya puedes hacer lo que quieras. De hecho, ve. ¿Alcanzan a ver ahí? Déjenme copiar la IP. A ver, es... No, no, no. Pero preguntas del tema. Preguntas de Metisplay. Ok, y para las preguntas, las playeras tienen que ser preguntas de Metisploit. Si no, no vamos a dar ninguna playera. Ahí te dice que si alcanzan a ver. Me dice que si la contracción... Si me quiero conectar. Pero como yo ya accedí por SSH, obviamente ya tengo la clave SSH. Ahora vamos a ir con una pregunta, rápido. Yo tengo pregunta. Mira, cuando meto el Pilot para un Windows XP en Windows 7, siempre tengo problemas con el Firewall. Y no había utilizado Armitage como tal. Siempre utilizaba la consola y meter comando tras comando. Mi duda es, ¿con Armitage ya me puedo volar el Firewall? Mira, volarte el Firewall, yo te recomendaría, por ejemplo, en este caso quisieras un Meterpreter. Con el MSF Payload, seleccionas la carpeta Windows, diagonal Meterpreter, Reverse 3P. Le pones Local Host. L Host. ¿A dónde lo quieres dirigir? ¿A qué IP? ¿Cuál es tu IP de atacante? ¿Y qué puerto quieres usar? Yo le recomiendo el 4.4.3 porque siempre va a estar abierto. Y el Firewall no te lo va a reconocer. Un 80.80, un 80. Es lo que podrías hacer. Bueno, al menos yo lo he utilizado así. De hecho, antes de esto hicimos algunas pruebas de algunos lados no muy santos. Pero de alguna manera, como te digo, si te puedes brincar el Firewall, ya vamos, tú mandas, vamos a poner que mandas un correo con el Meterpreter. Inclusive ahí en el MSF Payload le puedes poner qué tipo de codificas de encriptación. Hay uno que se llama Shikata Nagai. Entonces lo que te va a hacer es reescribirte el ejecutable. Yo te lo puse aquí arriba. Ah, ok, mira. Si te fijas, si quieres vete para acá para que veas. Aquí lo que estamos haciendo es, de alguna manera, aquí está el sistema operativo, el Payload. Y lo que vamos a explotar, en este caso un Reverse TCP. ¿Qué nos va a devolver? En el momento en el que nosotros, este Shikata Nagai, entonces en un nivel más o menos de 25. Lo que va a hacer es, aquí está, por ejemplo, le puso un localhost. El 4, 4, 3, como te decía, siempre va a estar abierto. Y el Firewall, pues no te va a decir, te va a decir, pasa. Obviamente, ¿no? ¿Qué va a hacer aquí? En el momento en el que tú lo ejecutas en la máquina, ya sea que pasaste por ahí, ay, mira, te presto mi USB, ¿no quieres abrir la foto? Y toma. Y bueno. Te va a dar una Shell Reversa y ya te vas a brincar el Firewall. Y una parte aquí importante es, vean, es muy sencillo cambiar la forma de iteración de esto. O sea, yo mi Payload lo robustezco iterándolo varias veces, para que sea más difícil detectarlo. Está el algoritmo Shikata Nagai, que es un algoritmo japonés y es bastante bueno. Pero aquí, donde dice menos sí, lo estoy iterando 25 veces. Lo que hace Metasploit comúnmente es iterarlo 5. Si lo itero 25 y luego de que lo itere 25 veces, luego le paso el Alpha Word o le paso otro encoder, no sé, algo diferente. El Looper Jump, no sé, hay varios que se pueden utilizar. Y con eso lo vuelvo a iterar otras 25 veces, pues obviamente, esto ya está súper iterado. Eso yo lo subo después a Virus Total y no te detecta el Payload, ni siquiera con heurísticos. Otra cosita para responder a tu pregunta. Muchas veces se les olvida, porque cuando ya tratan temas de explotación fuera de red local, suelen cometer muchos errores y luego no regresa la, si es un caso de un Reverse TSP Shell o UDP Shell o lo que sea, es que tienes que tener abiertos los puertos y esas cositas tienes que tenerlas en cuenta, porque muchas veces por eso no es el Firewall, o a lo mejor no tienen Firewall, pero eres tú. O a lo mejor tu proveedor de internet tiene bloqueados los puertos, tienes que revisar eso. Porque suele pasar, te lo puedo asegurar, es muy común eso. Y continúo con ese tema que preguntas. Mira, en el nivel de iteración, a veces si le pasamos demasiado, ¿qué podemos hacer? Que dañemos el ejecutable. Cuando lo ejecutas, ya en la máquina, pues no te va a abrir. ¿Por qué? Porque ya, como es mucho cifrado, el que lleva mucha iteración, pues ya no lo puedes ejecutar, ya la máquina ya no lo comprende. Entonces también hay que, digamos, tienes que estar haciendo tus pruebas, de alguna manera, para que perfecciones tu técnica, ¿sí? Al perfeccionar esa técnica, lo que vas a hacer, le vas agarrando la onda, qué niveles de iteración le puedes poner, ¿sí? Para que lo acuerdas en la máquina y no tengas problemas de acceso. Y ya, bueno, si estamos hablando de firewalls, ya otro nivel, o sea, distinto, pues tenemos 16 bytes en la cabecera prefija de TCP, pero pues ya son temitas más avanzados, ¿no? Y un poquito fuera de contexto. Pero si es el caso que tienes el acceso a un server, donde no puede salir datos, pues siempre los paquetes TCP tienen una cabecera, recuérdenlo. Y por ahí se puede programar algo para filtrar datos, y son básicamente 16 bits libres de información. Yo tengo dos preguntas. La primera es si se puede cambiar de cierta forma para que en el Nmap no salga el sistema operativo que yo estoy usando. Ah, sí, de hecho, por ejemplo, uno de esos trucos, estás en, ¿alguien se puede conectar? ¿Tú? ¿Estás en GNU? Tú. Sí, pero la pueden conectar. Bueno, ese es... Es lo bonito de los red teams. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Yo saco una shell, yo saco otra. Así funciona. Pero, bueno... ¿Qué quieres, qué necesitas? Que te vayas a un directorio. Mira, realmente no me he puesto a investigar. Sí conozco de esto, pero, bueno, yo sé algunos trucos de esto. No es que te voy a decir exactamente así, así es. Pero mucho de esto del Nmap es por el time alive de los paquetes TCP. Si tú modificas el time alive de tu sistema operativo, Macos maneja uno, GNU Linux maneja otro, GNU Hurd maneja otro. Son por estándares y políticas de este protocolo. Si tú modificas el valor, obviamente como root, porque si no, no te va a dejar. No sé, creo que por defecto en Debian y todas esas distribuciones 64, 67, tú lo modificas, le pones 65. Realmente no va a haber mucho... No va a haber mucha diferencia. No te va a causar conflictos ni nada por el estilo. Y en cambio, si haces el Nmap, te va a tirar un log así absurdo, sin sentido. ¿Y qué tal si estoy corriendo, si no modifico eso y estoy corriendo una máquina virtual y trabajo sobre la máquina virtual? Ah, ok. Para eso hice una... Ahorita nada más que no se alcanzó a ver porque estaba haciendo yo cosas mientras ellos estaban trabajando. Gracias. Hay una forma de, por ejemplo, denumerar si... Una vez que yo escaneé algo, hasta puedo checar si es una máquina virtual o no. ¿Sí vieron que hice esa demo? Algunos que estuvieron atentos. En una parte decía que estaba corriendo su Hyper-V. Si yo hackeé una máquina y ¿qué tal que me están engañando? Ah, tengo que checar. Ah, ¿no sabes qué? Ya es que era una máquina virtual. Ah, entonces todavía me falta escalar para llegar a la que sigue. O sea, sí podemos ir enumerando todo eso. Y ambas tienen sus diferentes módulos de post-exploitation, tanto Linux como Windows. Y podemos ver, por ejemplo, hasta cosas físicas como el USB History, por ejemplo. Y este nos dará todos los dispositivos USB que se han conectado a la máquina. De la empresa ahí que pusimos. Simulamos. ¿Qué probabilidad hay de que a la hora de estar automatizando, generes una denegación de servicio dentro del equipo víctima? Ok. ¿Tú? Ok, ahorita la complementas. Denegación de servicio. Sí puede pasar eso. O sea, básicamente tanta saturación de paquetes que estás haciendo. O sea, si lo haces, por ejemplo, con una conexión. Vamos a suponer, estás en tu casa. Tienes una conexión infinitum de 4 megas. Quieres escanear una empresa, supongamos. Que a lo mejor tiene una conexión mucho más alta. Y lo quieres escanear todo el segmento de red de la empresa. Pues es como tirarte un DOS a ti mismo. O sea, ellos te van a contestar los paquetes. Tú vas a mandar los paquetes sin. Te van a regresar los paquetes sin ACK. Más rápido de lo que tú puedes regresar el ACK final. Te vas a docear a ti mismo. Entonces, sí es importante. Es como cuando juegas un videojuego y quieres que corra por más frame por second. De lo que tu tarjeta de video puede dar. ¿Qué pasa? Se crashea. Entonces, es muy parecido. Sí, tienes mucha razón. Pero una de las cosas que no da la robustez aquí en Armitage, que no se tenía, es que antes Armitage tenía con SQLite. SQLite es una base de datos muy deficiente en performance. Pero es práctica porque está muy chiquita. O sea, tenía su sentido el que lo hayan hecho así. Pero ahorita ya me ganaron a Postgres. O sea, tenemos robustez. O sea, podemos estar trabajando todos a la vez. Pueden estar trabajando lo máximo que hemos intentado una vez con C. Pues no, pues pueden ser muchísimos. Puede ser un red team de 20 personas contra 20 personas. Cuando son un tipo de wargames de Capture the Flag, se puede jugar así. Nosotros tenemos 15 servidores. Ustedes tienen 15 servidores. A ver quién gana primero. Nosotros en sus 15 servidores, ustedes en sus 15 servidores. Está divertido, ¿no? Aquí. Héctor. Atrás. Ah, sí. Mira, tengo como preguntas sobre la herramienta. Primero, si el Armitage me permite, digamos, explotar otros protocolos. Además del TCP, no sé cómo, el protocolo SIP para WIP, por ejemplo. Si me permite, digamos, ver, explotar otros protocolos que se utilizan en servicios de transmisión de datos. A nivel general. Esa es una pregunta. Y la otra, si el Nmap me permite, digamos, no sé, escanear un rango de puertos que utilicen determinado servicio. Entonces, por lo menos, volviendo a la voz IP, puede placer el puerto 550-60, que es el que viene por defecto. Y si además puede utilizar el Nmap para escanear si el carrier o el probador de internet tiene bloqueo a ese puerto. Ok. Sí, sí se puede. O sea, en la parte de con respecto a voz IP. Bueno, aparte, te voy a complementar tu pregunta. Se puede hacer con Metasploit, pero hay muchas herramientas en Kali Linux que tiene una parte específica para voz IP. Nada más la voy a enseñar brevemente para que lo veas. Ok. Bueno, así aquí está. Bueno, lo que mencionan aquí está. Para la parte de voz IP, aquí está para Asterix Login. Asterix, como lo saben, es el PBX digital de software libre más utilizado en todo el mundo. Es muy eficiente. Yo lo llegué a utilizar un tiempo. Funciona con las tarjetas de IGU, mientras es un PBX de Panasonic con 10 mil pesos. Pero bueno, eso no es tema. Aquí lo que tú me comentas, sí se puede. Sí tiene herramientas Metasploit para hacer esto. Postmódulos y auxiliares. Pero, pues aquí dentro de Kali tenemos otras. No las vamos a ver ahorita, pero te las voy a... Aquí está. En VoIP Tools tenemos todas estas. Tengo todas estas para SIP y algunas para IAX. IAX es el protocolo que utiliza Asterix. Y es el IAX Fluid. Ya te imaginarás que inunda con paquetes IAX falsos. Y obviamente te tira el servidor Asterix. Le causan la denegación de servicios y lo configuras y lo atacas. Ok. Bueno. Sí, aquí atrás. Bueno, ¿cómo puedo saber si estoy... ¿Cómo puedo saber si estoy siendo víctima de un Metasploit? ¿O cómo defenderme? Pues apagas la máquina, güey, porque... No, este... Es que es muy... Es muy... Es que realmente, como ya viste lo que hicimos, te van a... Una persona que sabe del ataque y de la arquitectura del sistema va a migrarse de procesos, va a causar ciertas cosas de manera que no va a ser un ataque transparente que tú vas a poder ver. Por ejemplo, yo he llegado a ver y he logrado detectar backdoors que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Este servidor se comporta muy lento, inicia muy lento y eso, ya agarro con RK Hunter y otras herramientas y ya checo, ah, no tiene rootgis, no esto, a ver, a lo mejor es una cosa de performance. Pero sí, o sea, es... Es relativo, depende, si te estás atacando un noob, te das muy cuenta fácil, pues... Sí, si te atacas... Activas tu firewall y ya... Te tiran puros cosas por... En puertos que ni tienes abiertos, te intentan atacar. Sí. Te rías y sabes que es un novato y pues lo borras y ya. Y aparte, por ejemplo, un IPT bus bien configurado o el firewall que trae Mac, el IPFW, funciona muy bien si los configuras. Digo, o sea, tienen una línea de comandos muy potentes, a nivel de kernel, es tipo de firewalls, te puede ayudar bastante. A ver, ¿quién? Bueno, yo aquí atrás. Bueno, sí, yo quiero saber si con Endmap puedo forzar a abrir los puertos y si se usan scripts. No, güey, está cabrón. A ver, veas. Muy random, porque... Sí, quiero saber si con Endmap puedo forzar a abrir los puertos y si se utilizan, por ejemplo, scripts. Y también si es similar la herramienta con Netcat. A ver, espérame, déjate, pásame el micrófono. Bueno, es muy rápido para agilizar. Puedes leer el libro de Paulino Calderón de Endmap, es muy bueno. Y he recomendado sobre eso. Si quieres, también lo podemos tratar. Y es mexicano, y es mexicano, hay que apoyar al talento mexicano. Exacto. Y lo puedes, si quieres lo podemos tratar acá por aparte, es un poquito fuera de contexto, ¿no? A ver, el cuate. Hola, este, yo tenía la duda de si es posible que Armitage sirva como arma de dos filos. O sea, que en vez de que tú hagas algo, por medio de esta herramienta te hagan algo. Ok, voy a contestar esa pregunta con una vulnerabilidad que salió, para que te des una idea. ¿Ubicas qué es? ¿Ubicas qué es Wireshark? Wireshark, el sniffer. Ah, pues ese sniffer tiene una vulnerabilidad que tú puedes explotar. Si una persona está corriendo un escaneo de Wireshark, te está sniffeando, por ejemplo, puedes utilizar que te esté sniffeando para sacarle una shell. O sea, si hay ciertas maneras en las que si alguien te quiere atacar y está medio tonto, tú te lo abrochas en vez de que te abrochen. Sí. Mi nombre es Oscar, yo te iba a preguntar sobre... Ok. Yo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo puedes atacar a alguien que te está atacando con todo ese tipo de herramientas? ¿Cómo le puede regresar la shell? Otra vez. No, no, no. O sea, todas esas herramientas que ellos tienen, que digamos que alguien te está atacando de esa manera, ¿cómo la puedes regresar para...? Ah, es muy sencillo. En tus logs vas a ver la IP y a la IP, o sea, es como fuego contra fuego. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, agarra, te tira un escaneo, tú agarras y le tiras otro al IP que te está escaneando. Y si tú le encuentras un bug más rápido que él, entras primero a su máquina y le metes una persistencia o algo y ya ganaste tú. Bueno, depende, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, no es tan sencillo. O sea, realmente, como tiene muchos ataques que hay en Internet, son masificados. Realmente no se están buscando a ti y a tu máquina. Son, o sea, lo hacen, agarran un segmento y lo escanean. Si salieron dos máquinas vulnerables, esas dos las agarra, las ataca y ya tiene dos más para su botnet. Y luego va con el siguiente segmento y ya tiene dos más. Y así hasta que se hace de cinco mil máquinas. Claro, una persona que ataca con una botnet, una persona que ataca con solo un host, es muy diferente. Sí, o sea, sí hay mucho, el poder de cómputo en los ataques, sí es algo que ya se ve actualmente. O sea, las botnet se rentan para hacer negocio. Hola, el framework que comentas, el Armitage, ¿tiene la capacidad de detectar si en lugar de que yo explote, digamos, una máquina, me encuentro con un honeypot? Ah, no, 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 Armitage no es un framework, es una GUI, es un Graphic User Interface para MetaSploit. Pero digamos, si es posible que yo detecte desde ese momento. Pues no sé si, a ver otra vez. Que si estoy atacando, digamos, una máquina y sabe que es un honeypot. Ah, saber que es un honeypot la máquina, sí puedo hacerlo con escaneos. Obviamente los escaneos se van tuneando y todo eso. Pero en este momento yo lo podría saber con lo que ustedes hicieron. Ah, ¿qué esta máquina es? O sea, ¿qué se podría hacer un honeypot? Ajá. Digamos, en una... El honeypot, sí, o sea, tiene algo parecido que hace que te enumera las defensas, se llama en un protections. Sí. Así, las duditas que queden medio turbias las podemos tratar de acá. Es esta de aquí, le pones en un protections, le das doble clic sobre la máquina que tienes Linux y te va a tratar de enumerar las protecciones. Y si este módulo trata de buscar... Aquí vamos a decir... O sea, busca protección. Busca a lo mejor software de protección que tenga Linux. Y también hay post módulos para Windows. O sea, sí puedes checar. Y de hecho hay un comando para deshabilitar el firewall. Y uno que se llama aquí la B, para quitar el antivirus. Hola, hoy una pregunta. Lo que yo también quiero saber, ¿hasta qué nivel de subneteo puedo accesar para las detecciones y meterlos en Meta Exploits? ¿De sub... qué, perdón? Subneteos. Cuando tú estás configurando lo que son los accesos de IPs, puedes subnetear una red para meterle a una arquitectura, a una protección extra. ¿Hasta qué nivel puedes ingresar o qué accesar que te permita meter los Meta Exploits? Realmente el pivoteo funciona siempre. O sea, tú generas, si añades un pivote y lo único que va a generar a nivel interfaces, es generarle una ruta por donde se va a ir. O sea, puedes tener un pivote a lo mejor hasta de dos o tres. Obviamente, si a lo mejor ya el pivote es muy alto, o sea, ya estás a lo mejor cinco o seis anillos abajo de la red, a lo mejor la shell está al regresar o algo. Porque la latencia que tienes hacia el host primero, no va a ser la latencia que tienes seis anillos abajo de la red. Pero sí puedes tener ese nivel de penetración. O sea, sí puedes llegar cinco o seis abajo de la subred. Y agarras un escaneo con ARP, infecas una máquina, luego vuelves a escanear con ARP y así te vas. Allá, a ver, allá. Allá, allá, allá. Bueno, buenas noches. Acá, a este lado. Acá, acá, acá. Acá. A ver. ¿En caso yo? Sí. Bueno, nos comentabas que cuando hacías un exploit, en este caso, y entrabas a una máquina y encontrabas una máquina virtual y te dabas cuenta que era una máquina virtual, ¿qué tienes que hacer para poder entrar a otra? ¿Vuelves a meter un meta exploit o qué utilizas para volver a entrar? Porque estás entrando a una virtual, ¿cómo entro a la buena en sí? Pues, o sea, lo… ¿Ah? Sí, voy a hacer un bypass o algo así, pero… O sea, es… A ver. Es como un exploit, básicamente, explota alguna vulnerabilidad de la máquina virtual, dependiendo de la versión y todo eso, para poder ganar privilegios y llegar a la original, donde está corriendo las máquinas virtuales. Sí, o sea, vas poniendo algo como esto. Aquí tenemos una que se llama Steel Token, por ejemplo, que son cosas que podemos ir haciendo para… Hay una que se llama Scale Privilege. ¿Para qué sirve? Pues, para escalar privilegios. Si yo tengo un usuario con privilegios que no pueden hacer ciertas cosas, trato de escalar mis privilegios. Con este postmódulo. Bueno, solamente me surgió esta duda a partir de lo que comentaba el compañero de este lado. Entonces, entiendo que el pivoteo también, si, digamos, ya tengo un nivel de seguridad en infraestructura, en este caso, VLANs, por decirlo así, ¿también el pivoteo funciona en esas circunstancias? Bueno, el problema que te vas a enfrentar ya con ambientes más controlados es que no solamente van a estar en VLANs, sino que a lo mejor van a tener listas de control de acceso y MAC Address y todo eso. O sea, como tú me estás hablando ya de un ambiente ya más seguro, estoy tratando de recrear todo lo que va alrededor de eso. Entonces, todo ese tipo de cosas iba a ser más problema hacerlo. Sin embargo, si me haces un filtrado de MAC Address, tengo el MAC Spoofer para cambiarme la MAC Address, tengo el ARP Spoof para hacer un bombardeo con ARP al router y que luego me mande también el paquete, tengo el DNS Spoof. Hay muchas maneras de Spoofear a diferentes niveles de capas, ya sea de DNS, de HCP o ciertas cosas, para yo poder tener el control de la máquina total. Y yo decirle, ¿por dónde te vas a ir? O sea, yo soy tu dueño y yo te digo por dónde te vas. Como si fuera un man in the middle. Cuando llegas a tomar posición dentro de un servidor, de un... Hablando de Linux, de un usuario enjaulado... ¿Con ssh root? O sea, con ssh root o algo así, ¿no? Por ssh. Que enjalas un usuario, a partir de llegar con un usuario enjaulado, ¿qué puedes hacer ahí para escalar los privilegios? Pero, bueno, ahí va a ser un poco complejo, porque si los binarios te los limitaron, como es el caso de muchos enjaulamientos que hacen, que no te dejan acceso al superusuario, ni a sudo, ni ifeconfig, ni nada. A lo mejor nada más te dan el binario para... Para poder... Y otra cosa, ¿no? O sea, estoy poniéndome un ejemplo así. Va a ser más complejo, claro, porque no tienes binarios para ir escalando y los postmódulos posiblemente no van a funcionar de una manera tan adecuada. Pero entonces, teniendo ese usuario enjaulado, ¿no puedes hacer nada para... obtener root? Pues, escalación de privilegios. Básicamente es eso. Es el concepto. Escalación de privilegios. Y depende. Hay muchas formas de escalar privilegios. Pero generalmente, bueno, aunque tenga ssh root, vas a tratar de buscarle por otro lado. ¿Sí me entiendes? Si yo veo que el Secure Shell y todo eso está bloqueado, posiblemente a lo mejor me voy por el 80 o algo de eso. Y si realmente nada más tenía una jaula con ssh root y no tiene nada abierto, pues, ¿para qué la quiero atacar? Bueno. Trato de buscar otro servicio, otra cosa. Yo tuve una experiencia con una cierta marca de cámaras. No voy a decir su nombre por cuestiones... Pero ya aparte voy a tener más que ir. Tenía un C Linux, un micro C Linux metido y tenía un usuario enjaulado. La única forma que logré acceder a privilegios de root fue por un servicio que tenía mal configurado y era un telnet que tenía... En una línea estaba comentada la línea de habilitación de telnet. Solamente por ahí logré entrar. Esa fue la única forma. O sea, si ya no encuentras la manera de entrar por ssh o para escalar privilegios, es a través de servicios o algún programa que tenga instalado o algo por el estilo para tratar de subir. Básicamente Z-U-A-I-D-Bit. Esa es la clave. ¿No tenemos playeras? Ah, estuvo buena. Dale una. Ok, bueno. Aquí con otro postmódulo, si se fijan, ya saqué la clave de Windows. También es posible hasta este tipo de cosas. Bueno, pues les agradecemos mucho por su tiempo. La verdad que bueno que se quedaron con nosotros. Muchas gracias. Ahí está. ¡Uh! Ha 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 ha.